Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una aventura más. Yo soy su amigo Dakota Blogger y el día de hoy, ¿qué creen? Me encuentro aquí en el pueblo mágico de Mazamitla, un lugar que se encuentra a dos horas de Guadalajara conocida como la Suiza Mexicana por su impresionante arquitectura y sus paisajes alpinos. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme y recuerden que esto es puro fuego. Mazamitla es un municipio del estado de Jalisco. Por su belleza natural y folclor está considerado en el programa de los Pueblos Mágicos de México y por la gente como la Suiza Mexicana. Enclavado en el corazón de la Sierra del Tigre, es un lugar mágico y lleno de historia. Su gastronomía, sus artesanías y su gente te dan la bienvenida en su mercado principal donde encontrarás mucha variedad de productos de la región. Caminar por las calles de este bello pueblo mágico es un plan bien relajante y más si eres amante de los climas fríos. Ponerte en armonía con el entorno es algo que debes de hacer sí o sí. Otra de las cosas es que aquí al lado de la plaza se encuentran varios guías turísticos que te ofrecen tours que van desde los 300, 400, 500 hasta los mil pesos para hacer diferentes actividades. Vean amigos, qué bonito kiosco, aunque está muy pequeñito, es muy muy bonito con su barandal de madera y conserva aún sus colores que son muy característicos de este pueblo. En realidad todo es las fachadas de color blanco con guinda y pues vean, muy similar a los colores de Pátzcuaro, Michoacán. Será porque están muy cerca entonces tienen la misma referencia, pero vean, ahí lo tienen, esta belleza de kiosco. Así es viajeros, y ya mirando el kiosquito desde otro punto, nos hemos dado cuenta que este spot es elegido por muchas parejas para una escapadita de romance y también para tomarse muchas fotos instagrameables, además de que te ponen musiquita de fondo a cabien cremas. Pero bueno, vámonos para la iglesia de San Cristóbal, que está justo en frente, tremenda fachada blanca, ecléctica y de influencia china. Así es amigos, pues yo me encuentro afuera de la parroquia que se encuentra aquí en el centro de Massamitla. Ahorita vamos a entrar a conocerla, ya que me ha atraído muchísimo y quiero ver su interior, así que acompáñenme. Vean amigos, qué importante edificación esta iglesia tan bonita que se encuentra aquí en el centro de Massamitla, en color blanco con sus dos torres, bueno, pues ni tan altas, ¿verdad? Pero son de estilo neoclásico, con su reloj al frente y de color blanco con guinda, muy característico de este pueblo mágico. Vean amigos, los pájaros volando alrededor de la cúpula de la iglesia. En primera instancia podemos ver el reloj en la parte alta y dos figuras a la entrada, Juan Pastor y Jesucristo. Vean amigos, guau, qué bonita iglesia, en color blanco, con sus bancas de madera y sus estatuas religiosas. Vean amigos, vamos a ver un poco el atrio de este lado, acompáñenme. El arco a la Virgen de Guadalupe en el mero centro, vean. Qué bonita iglesia, la verdad. Si eres o no creyente de alguna religión, el saber apreciar este tipo de arquitectura es un buen plus para que veas la vida desde otra perspectiva diferente. Pues ya venimos saliendo de la iglesia amigos, y ahorita vamos a ir a caminar un poquito aquí en la placita de Mazamitla, pueblo mágico. La verdad, en estos momentos está lloviendo y está haciendo frío. Ese es el clima muy característico de esta región del país. Un pueblo que se encuentra a dos horas de Guadalajara, así que vamos a seguir. Yo por eso traigo chamarra el día de hoy. Vamos a caminar un poco, vénganse. Vean amigos, lo que les platico. A lo largo de la plazoleta se encontraban diferentes esculturas de muchísimos venados con bastantes diseños. Todas hechas de cartón, eh. Ya que aquí no se le hizo daño a ningún animalito. Vean amigos, también hay ahí al fondo unas chicas lindas que nos regalaron esta bella postal para nuestro video. También amigos, otra cosa que quiero platicarles es que vean la cantidad de restaurantes. Ya que aquí es muy turístico y muchas familias vienen a disfrutar de un café, un chocolate, un elote. Además de venir a pasear, sentarse en la plazoleta a platicar y disfrutar del clima helado de esta región. Otra de las cosas es que, como les digo, este pueblo mágico se encuentra en la mera Sierra del Tigre. Por eso de estas lindas postales. Así es amigos, pues andamos caminando por aquí, por las calles del pueblo mágico de Mazamitla. Y se vino la lluvia, el ambiente rico, la verdad, el clima está muy a gusto. Tráiganse una chamarra o un suéter cuando vengan a este lugar, porque la verdad, sí está soplando y es un lugar muy fresco. Así que seguimos en esta aventura por la Sierra del Tigre y el pueblo mágico de Mazamitla. Vean amigos, las yukitas, las cheves tradicionales de este lugar. Y al fondo en un carrito estaban los dorilocos, los tamales y los dorielotes que vieran cómo se venden en este lugar. Vean también amigos, su fuente tradicional a un costado del templo hecha totalmente de cantera que adorna la plaza y los listones colgados. Y pues caminando por esta calle nos topamos con los ambulantes que vendían una infinidad de gastronomía local como tamales, papas, salchipulpos, chongos, churros rellenos de cajeta, azúcar, plátanos dorados y una infinidad de cosas bien deliciosas. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de este video y no se olviden de hacer turismo responsable. Así es amigos, pues muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden que este es su amigo Dakota Vlogger y el día de hoy nos venimos aquí al pueblo mágico de Mazamitla, a la Suiza Mexicana. Así que suscríbanse al canal que es totalmente gratis, dejen un like, un comentario, un mensaje para que lleguemos a más gente. Asistirme la campanita para que les llegue la notificación del video. Así es que vámonos, recuerden que esto es puro fuego. ¡Gracias!